Y bueno amigos, ya estamos aquí en el espacio de consulta saludable y bueno, pues como usted sabe, el mes de octubre es un mes importante en función de la prevención. Es un mes dedicado al cáncer y a la prevención, sobre todo la información con respecto del cáncer. Y bueno, pues para platicar acerca de esto está con nosotros el día de hoy la doctora Arianna Tavares. ¿Cómo estás doctora? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están escuchando. Así es. Y bueno, pues este sábado este tema pues es importante. Decíamos, este mes es un mes importante en cuanto a la concientización de la información sobre el cáncer de mama. Y bueno, doctora, ¿cómo opera todo esto? ¿Sirve de algo tener un día especial? ¿Realmente es útil? ¿Es productivo? Fíjate que para nosotros los oncólogos es un mes muy importante. Le llamamos el mes rosa. Primero, porque el 19 de octubre pues es el día de la lucha contra el cáncer de mama. Ajá. Y de alguna manera sí se ha logrado que las mujeres, sobre todo, pues tengan en conciencia que es un cáncer que está presente, que es muy frecuente y que se puede diagnosticar en etapas iniciales. Aparte que es el tiempo en el que la mayor parte de la población acude y se realiza una mastografía. Y después se olvidan. Bueno, no importa, pero al menos sí sirve de algo. Bueno, pues mira, por lo menos cada año tener en cuenta esto y tomar esta conciencia nos ayuda. En México, hasta hace algunos años, hablar de cáncer de mama era un tabú en muchos sentidos. Poco a poco se ha ido llevando esta información. Yo creo que sí ha sido productivo en este sentido la información. Doctora, tú que estás en la consulta diaria y en el trato diario, ¿la gente sí hemos ido agarrando la onda con respecto a esto? Fíjate que sí, fíjate que sí, Ángel. La verdad que el cáncer de mama es una patología súper frecuente. O sea, a nivel mundial y también a nivel de México, pues está posicionada como la primera causa de cáncer y la primera causa de muerte por cáncer. En México, pues ya sabemos que hay alrededor de 27 mil casos cada año y alrededor de 6 mil 800 muertes por cáncer de mama. Entonces, son números muy alarmantes y sí sirven mucho porque al menos los pacientes pueden decir, no, pues es cierto, me voy a explorar en casa, me voy a detectar, voy a ir con un médico para que me realice una exploración adecuada y voy a hacer mis mastografías adecuadamente. Sí sirve y ha servido mucho, gracias. ¿Hay alguna ventana de edad en que esto se presenta más? Digo, por supuesto, se presenta más en mujeres que en hombres también se presenta en hombres. Ahorita vamos a platicar de eso. Pero en el caso de las edades, ¿hay alguna ventana donde tengamos que tener especial atención? Sí. Fíjate que la edad de presentación más común entre los 50 y los 60 años. Se dice que la mediana es alrededor de los 52 años. Pero hemos visto cánceres en pacientes muy jóvenes. ¿Esto a qué se da? ¿A qué se están detectando a menor, a más temprana edad? Ajá, ¿por qué? A lo mejor los servicios de detección son mayores, a lo mejor los métodos de detección son mejores y a lo mejor sí nos está sirviendo muchísimo todas estas campañas que se realizan, pues de forma anual, ¿no? Sí nos sirve mucho. La edad es alrededor entre los 50 y los 60 años, pero a cualquier edad, o sea, jóvenes también puede presentarse, ¿no? En los hombres... De ahí la importancia de la información, ¿no? Sí, así es. Fíjate que alrededor del 1% de la población ocurren hombres. Entonces, los hombres también deben de tener cuidado, ¿no? Hay ciertos factores de riesgo que nos van a hacer como tener un punto rojo para decir, ok, yo tengo algún factor de riesgo, debo de cuidarme. Si quieres, puedo comentar de los factores de riesgo. Sí, claro, por supuesto, porque creo que es muy importante que lo sepamos. ¿Cuáles serían? Mira, podemos dividirlo en dos tipos. Los factores de riesgo que no se modifican. Por ejemplo, el género, ¿no? El ser mujer es el mayor riesgo para padecer cáncer de mamá. La edad, que ya comentamos. Los antecedentes reproductivos. Aquellos que empezaron con una menar, que es decir, la regla, antes de los 12 años, o que tienen la menopausa o el cese de la menstruación después de los 52 años. Aquellos que nunca tuvieron un hijo o aquellos que nunca dieron lactancia, ellos tienen mayor riesgo. O antecedentes tanto personales, es decir, si yo tengo cáncer de mamá de un lado, puedo tener cáncer de mamá del lado contrario. O si a lo mejor yo padecí una lesión que se vio por una patología que no es cáncer, vaya, pero ya es un cambio, un cambio en la estructura, entonces el riesgo es mayor. O si, por ejemplo, tengo antecedentes de que mi mamá, mi tía, mi hermana, mi hija tuvieron cáncer de mamá, entonces ahí existe este riesgo también conmigo. Y si a esto le sumamos que le apareció antes de los 50 años, pues el riesgo se incrementa más. Aparte están los otros que no son modificables. Como cuáles, por ejemplo, el alcoholismo, el tabaquismo, los antecedentes de sedentarismo, es decir, no realizar ninguna actividad física o una dieta pues mal balanceada, o la obesidad y el sobrepeso que también son antecedentes. También el hecho de haber tenido radioterapia de alguna manera a la caja torácica, la región del tórax, incrementa el riesgo de cáncer de mamá. Qué importante todo esto, doctora, porque todos estos factores, muchos de estos los podemos de alguna manera mejorar, controlar el caso de la alimentación. O sea, la vez pasada platicábamos de otro tipo de cáncer y caíamos en el mismo punto, y a veces creemos que no nos va a pasar nada, oímos a la gente que dice, pues mira, de algo me he de morir y pues total, échame otros tacos y échame otro de esos. O sea, no somos conscientes de la importancia que tienen nuestros hábitos, el fumar, el tomar, el sobrepeso, en fin, todos estos factores alteran y pueden, no es que por eso te vaya a dar cáncer, pero como que favorecen las condiciones para que se dé, según entiendo, ¿no? Así es. Fíjate que hay otro dato importante, por ejemplo, el cáncer de mamá hereditario, que aunque es entre un 5 y un 10% de la población, pero pues también es importante comentarlos. En quienes se les da pacientes muy jóvenes, ¿no? Que tienen antecedentes de cáncer en la familia. En estos pacientes, pues hay una mutación en un gen que se llama BRCA o BRCA, que estos pacientes pueden tener el riesgo de incrementar para desarrollar cáncer de mamá o de ovario. Entonces, eso también hay que buscarlo. Doctora, ya vimos más o menos algunos factores importantes de riesgo. Ahora, me gustaría que platicáramos en función de la prevención. O sea, ¿qué nos toca hacer a nosotros, a los ciudadanos, para prevenir este padecimiento? Sí, Ángel, fíjate. ¿Cómo podemos nosotros prevenir? Número uno, existen algunas conductas que nos van a ayudar a que el riesgo sea menor. Por ejemplo, las mujeres, dar lactancia por 12 meses, es decir, una lactancia que se suma durante 12 meses, es disminuir el riesgo de cáncer. Hacer ejercicio. ¿Cuánto? Alrededor de 150 minutos por semana. Que son alrededor de 30 minutos diarios. ¿Qué ejercicio? Ejercicio aeróbico, es decir, caminar, trotar, correr, lo que se pueda, ¿no? Ese tipo de cosas. Una alimentación sana, nada de fumar, disminuir por completo la ingesta de alcohol, esto es súper importante. Y bueno, una pregunta que habías hecho hace un momento, que es muy importante también recalcar. Todas las personas que tienen más de 18 años deben de hacerse autoexploración. Es decir, mes por mes. ¿Cuándo puede iniciar? Después de los 5 días de haber terminado su menstruación, ¿no? Y después de los 25 años es necesario que acuda con una persona capacitada. Que puede ser un ginecólogo, un oncólogo, un médico que ya tenga experiencia en exploración en mama. Y después de los 40 años es importante que toda mujer se realice su mastografía. ¿Hasta cuándo la mastografía? Probablemente hasta los 69, 70 años. Esta mastografía es importante porque nos va a poder determinar características que son clave para hacer el diagnóstico temprano. Si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, entonces vamos a tener un cáncer menos agresivo. Y la capacidad que va a tener del tratamiento va a ser mejor. La respuesta va a ser mejor y vamos a tener probabilidades de curación o al menos una supervivencia mayor. Así es. ¿Qué es lo que en la exploración, en la autoexploración, qué es lo que vamos a buscar, doctora? Ok. Hay datos clásicos que son del cáncer de mamá. Por ejemplo, puedes palpar una lesión, un pequeño tumor que está fijo, que tú lo mueves y se encuentra fijo, que no duele, que se encuentra solitario, es decir, en una sola mama, en un solo sitio y que cuando tú lo palpas se encuentra un poco irregular. Esas son las características más o menos más comunes. Pero en realidad pueden ser desde que no tengas ningún síntoma o que tengas una constelación de síntomas porque ya la enfermedad avanzó. Cuando la enfermedad avanza, puedes notar muy ganglios, pequeños nódulos en la axila o puedes notar algunos cambios de coloración. Está rojo, está como edematizado, duele o tiene sensación como piel de naranja. Así es. ¿Cuáles serían los datos clínicos para darnos cuenta de esto, sumando todos estos elementos? Así es. Así es, Ángel. Es importante que los pacientes se hagan, cuando tengan una detección de alguna lesión como esta, importante, acudir con su médico. ¿Qué les va a pedir? Un ultrasonido y una mastografía, porque juntos van a dar características para saber si es benigno o maligno. Y de ahí enseguida hacer una biopsia. La biopsia es fundamental para poder determinar si es una patología maligna y sobre todo qué tipo de patología es para poder dar tratamiento. Así es. Y de eso, pues va a depender ya el tratamiento, ¿no? Y mientras más oportuno, mientras más insignificante pudiera aparecer estas lesiones, estas bolitas, va a ser mejor la oportunidad que se tenga. Y hay muy buenos resultados, ¿no? Yo creo que médicamente hoy en día podemos hablar de buenos resultados en torno a esto. Así es. Fíjate que, por ejemplo, si se detecta una patología en etapas iniciales, etapa cero, etapa uno, etapa dos, pues el paciente va a sobrevivir. Y sobre todo va a tener un riesgo de curación mayor, ¿no? En cambio, si se detecta en etapas más avanzadas, pues entonces aquí hay más riesgo, a pesar de que se lleva cirugía, pues hay más riesgo de que recaiga la enfermedad. Pero para esto nosotros sumamos tratamientos. El tratamiento del cáncer de mama es multidisciplinario. Es decir, necesitamos cirujanos, oncólogos, necesitamos oncólogos, médicos, radiooncólogos y pues una batería prácticamente de equipo para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento certero. Existen muchos tratamientos y ahora hemos logrado que sea como una, o sea, en el caso incluso avanzado, sea una enfermedad de larga duración. Como si fuera una enfermedad crónica. Que se puede controlar muy bien. Doctora Arianna Tavares, muchísimas gracias. La verdad es que el tema es bastante amplio y bueno, pues ojalá ustedes hayan recibido la información por parte de la oncóloga Tavares, que el día de hoy nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias. En una próxima ocasión estaremos aquí en la conversación. Hay mucho que platicar, pero mire qué importante estar informados, qué importante saber todas estas cosas para poder prevenir y por supuesto preservar la vida. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. Las opiniones expresadas en este programa son purifica para poder prevenir y pensar que la gente la tiene línea. Gracias.